Salva Vidas Musical para tiempos de contingencia, es hora de hacer un viaje trasatlántico. Ella está en Barcelona, él está en Madrid, Emilia y Pablo, chilenos que están justo ampliando su energía y compartiéndola a través de la música, la poesía, el teatro y todo lo que nos van a contar. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, muy bien, muchas gracias por invitarnos a hablar aquí. Cuéntenos sobre todo esta parte artística, ¿qué hace un par de chilenos allá en España? Bueno, nosotros nos vinimos a mi caso, yo me vine después de estudiar en el colegio en Chile, me vine a estudiar teatro a Barcelona y luego me cambié a Madrid. Y bueno, y Pablo también después de hacer una carrera en Chile se vino también a explorar el mundo del teatro. Entonces finalmente terminamos estudiando teatro en Madrid, los dos, cada uno en una escuela diferente. Pero ya traíamos la música con nosotros desde muy niños los dos, componía canciones desde muy pequeña a los 11 años. Pablo también tocaba los instrumentos de cuerda desde muy pequeños. Entonces cuando nos conocimos en Chile, antes de venir a estudiar, nos dimos cuenta que hacíamos un match de alguna manera en ese sentido a nivel artístico. Y entonces se fue creando este dúo con el tiempo, del cual estamos como súper contentos de poder haber decidido hacer este primer disco juntos. Así es. Antes de arrancarnos con el primer disco de Emilia y Pablo, ¿qué tan lejanos o cercanos estamos del arte? Sobre todo porque ahora en confinamiento nos ha abrazado de una manera impresionante y ha sido un salvavidas en todos los aspectos. Totalmente. Sí, o sea, como tú dices, ¿cómo se ha abrazado al final para el alma? Para que la gente también se conecte, resuene, más allá de estar comprando cosas todo el día, ¿no? Y que también en la soledad, la música, el arte puede acompañar un montón. Puede hacer que te descubras también a ti mismo y a los demás. Es muy impresionante cómo en esta temporada de pandemia nos hemos dado cuenta que todas las artes eran lo primero con lo que las personas resonaban para poder lidiar con el día a día y el paso del tiempo de ese día, ¿no? Y en qué destinar tu tiempo libre. Toda la gente se conectó mucho con su parte artística, ya sea dibujar, tejer, pintar, escuchar música, escribir. O sea, como el ejercicio artístico apareció mucho en mucha gente y como tú bien dices, era impresionante ver esa parte tan imprescindible del arte y tan prescindible a la vez, ya que pareciera que fuera como solo una cosa de hobbies o de tener tiempo libre para dedicarle el tiempo que merece, ¿no? Y entonces, bueno, hemos estado súper conectados con eso, componiendo mucho en cuarentena también y sacando videoclips en cuarentena, así que también nos lo tomamos de una manera para aprovechar, para ahondar más en todo este proceso del hijo que estamos armando. Y en su caso, ¿cuál ha sido su más grande reflexión a partir de la sensibilidad que poseen como artistas? Yo diría como que el arte es realmente ese espacio como de misterio que nos hace no solo vivir con lo tangible, lo que puedo ver y puedo tocar, sino es ese espacio que nos conecta con el misterio y ese misterio es la cuota de vida que nos ayuda también a vivir este día a día, ¿sabes? Ese día a día que vivimos tan encerrados también este año. Es la única manera, algo que te conecta con algo que es mucho más grande que nosotros, ¿sabes? Claro. Y con el back latinoamericano que tienen, más lo que encontraron, no solamente en España, sino paneando lo que ocurre allá, ¿cómo fusionaron y establecieron este camino que ya están dosificando para lo que será su primer disco? Pues en realidad, como ninguno de los dos tiene estudios académicos en la música, el viaje ha sido el único vehículo para el conocimiento. A partir de los viajes que hemos hecho en Francia, Alemania, aquí en España mismo y a lo largo de Chile cuando estuvimos allí, el encuentro con otros músicos, con otros artistas, ya sea instrumentales, cantantes o pintores o escultores o gente del cine, da igual, siempre un artista te puede enseñar a mirar el arte de alguna forma y de cómo abordar tu discurso creativo de alguna forma hizo que fuésemos como que poco a poco encontrándonos con este tejido que está a lo largo del camino. Y ahí por eso que tiene muchos tintes diferentes nuestra música, creo yo, a nivel instrumental y también a nivel de intenciones. Tiene algo de flamenco en el ataque, a veces en el cante, en la guitarra, que se fusiona también con el charango, los instrumentos más altiplánicos que están tocados desde un lugar, no académico, sino desde ese sitio, de cómo uno se encuentra en el camino con ellos. Sí, también hay algo de la infancia, que en nuestra casa nos ponían muchas músicas diversas, luego teníamos familia en España y entonces eso hizo también que en casa estuviera sonando Lola y Manuel, Serrat, presuntos implicados. O sea, diferentes tipos de músicas, también por ejemplo mexicanas también, los Panchos, Chabela, los Cojolites, como muchas influencias que estaban también ya en nuestras casas desde pequeños, de nuestros padres, que nos hicieron como ir teniendo un pozo de melodía, eso es como una especie de pozo melódico, por llamarlo de alguna manera, y que después se fue reflejando inconscientemente en nuestras canciones. Creo que a estas alturas de la vida y del amor musical o artístico, buscamos como consumidores completar la experiencia y en su caso no solamente es la música, es el teatro, es la poesía, tu voz, Emilia, acompañado, pero también los vemos, el lenguaje corporal que acompaña, definitivamente una gran experiencia. Pues sí, al final, sí, sí, el abordar la música desde el teatro también, desde todo lo aprendido a nivel corporal, nos permite también tener esa visión y las ganas de querer grabarlo, por ejemplo, actuarlo, o en el mismo directo, plantearlo de una forma bastante imaginativa, como si al tocar y cantar levantásemos imágenes, recuerdos y cosas que el espectador puede ver, puede oler, puede imaginarse, puede intuir. ¿Qué tiene que ver con el pozo que hablaba Emilia, de todo lo recorrido? ¿Cómo a través de la expresividad, más allá de lo sonoro, de lo que uno escucha en Spotty, por ejemplo, cómo a través de lo expresivo yo puedo inundar y levantar estas imágenes al resto del mundo? Sí, aprovechar también esto, ¿no? Como aprovechar esta carrera también, bueno, esta vez que hemos decidido estudiar teatro y toda esta faceta de nosotros, que tenemos mucho cariño a ese lugar, que se junte aquí en nuestro propio proyecto, nos parece súper bonito y súper creativo, nos invita también a nosotros a dirigir, a aprender qué es dirigir, cómo es escribir un videoclip, y por ahora lo estamos haciendo nosotros, y cada vez se van sumando de repente ciertas personas para el proyecto que nos van apoyando en todo esto, pero nos invita a ir más allá también con nuestros conocimientos de teatro y cómo plasmar todo esto, lo audiovisual, el cuerpo, el vestuario, bueno, ya sabes, son tantas cosas, pero está muy chido, como dicen ustedes, está muy chido poder ahí combinar las artes. Me imagino que han descubierto en este camino de exploración, desde territorio del delirio, temblor, enajenación, música al mundo, pulsión, el sol quema, ya caminando a territorio de delirio, ¿cómo se siente su alma, su cuerpo, ya de expresarlo y de lanzarlo al mundo, ya de manera permanente? Ay, pues, eso es dar unas ganas que te mueres, estamos deseosos de poder ya llevarlo al escenario y todo, ver cómo también después de tantos arreglos, qué es lo que subimos y qué no subimos al escenario, si se puede, si no se puede, X, y tenemos muchas ganas de poder viajarlo y poder ver qué pasa, y son algunas canciones que vienen de tanto tiempo y que les queda todavía tanta vida porque esto recién está empezando, que estamos como súper contentos, emocionados, ¿sabes? ¿Tú qué dices, Pablo? Sí, sí, mucho. Qué bueno que lo que habéis escuchado hasta ahora de los adelantos, o sea, ya queda mucho aún, muy diferente a lo que habéis escuchado también, y nada, muchas ganas de tocarlo y celebrarlo con unas caguamas. Salud desde este lado. Que acá en México a la menor provocación se arma la fiesta, entonces creo que es un buen momento. Qué bien, qué bien. Y también sobre el trabajo que se hace en el estudio y la manera en la que se traduce al formato en vivo. ¿Cómo les va con eso? Claro, justamente nosotros ahora estamos con una nueva cosilla que está pasando entre nosotros que tiene que ver con justamente lo que dices, haber estado varios meses trabajando el disco y el disco tiene varios sonidos, varios instrumentos, pero nosotros con Pablo siempre antes de empezar este disco fuimos conscientes de que nosotros queríamos seguir funcionando a dúo, como fue que empezó todo. Pero también somos conscientes que en el ambiente comercial de todo este proceso íbamos a tener que, por diferentes formatos, al aire libre, festivales donde hay más gente, más ruido, porque nosotros hacemos una música que es verdad que le viene muy bien a teatro, donde hay un silencio, donde se escuche lo que está pasando, donde no haya demasiada interrupción. Y entonces es muy probable que empecemos a trabajar también en formato trío con un percusionista que controle así de varios tipos de sonidos. Entonces podamos también tener esa versión que nos tiene como súper curiosos, en plan, guau, ¿cómo va a ser para nosotros que siempre hemos estado los dos, muy mano a mano, sosteniendo toda esa música muy minimalista, con muy poco? ¿Cómo puede ser también una nueva etapa de Emilia y Pablo con una tercera persona? Pero siempre con el ojo puesto en que tiene que siempre funcionar de a dos, igualmente, pase lo que pase. ¿Y cuándo escucharemos completo este disco? Buena pregunta. En el verano de aquí, de España, bueno, entre primavera y verano, que sería junio, julio, quizás me estoy equivocando, pero bueno, vamos a ir sacando cosas, singles, y estaremos por ahí por la red. Estamos súper expectantes porque todavía no hemos empezado, entonces es como una cosa que nos tiene así como... Ya llegaremos a Emilia y Pablo Orquesta, que sería ya... Claro, 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 porque después ya, venga, eso vale más, eso vale más, a ver, bueno, a ver qué pasa. Eso es realmente lo que nos tiene más mariposeados, junto con grabar estas cinco canciones que quedan, que va a haber un bonus track de un cover que estamos haciendo, que no lo vamos a decir todavía para que luego haya más sorpresas, pero estamos preparando un cover muy bonito, muy de antaño, que también como que se abre con el sonido que estamos trabajando, abre una nueva vertiente para nosotros, que de repente nos tiene también así como muy excitados. Todos estos arreglos que están por venir, todas estas canciones que están por venir, que ya está todo agendado, nos tiene así como muy motivados de ver cómo van a quedar después del estudio, cómo va a salir de nuestra cabeza y va a sonar todo lo que estamos preparando. Les estaremos siguiendo la pista, por eso déjenos las redes sociales para estar al tanto de las novedades de Emilia y Pablo. Nosotros somos Emilia y Pablo Music en Instagram, sobre todo es la cuenta que tenemos más activa, así que para todos los que nos quieran seguir y quieran ver las publicaciones, los singles, los lanzamientos, todo lo ponemos por Emilia y Pablo Music, así que nada, encantados. Un abrazo a la distancia, ojalá nos podamos encontrar pronto acá en formato físico, compartiendo territorio de delirio y finalmente preséntenos algunos de estos tracks que están disponibles para sonarlo por acá. Temblor, enajenación, un tema muy diferente y que nos conecta mucho con la tierra y el cielo al mismo tiempo. Que estén muy bien y nos estaremos escuchando muy pronto. Vale, muchas gracias a vosotros por todo. Y esperamos estar en México pronto para poder mostrar la música en vivo por ahí, ojalá. Y hacer el brindis del disco. Sí. Eso, lleno de caguamas, tequila y playa. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Emilia y Pablo, toda la energía del universo en esta aventura musical. Muchas gracias a vosotros también. Hay un temblor en el cielo. Hay un temblor en el cielo.